Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, vecinos de San Icasio, vecinos de Leganés. Con este templado veintierno mes de octubre llegan las fiestas patronales en honor de San Icasio, nuestro patrón, una tradicional celebración con siglos a sus espaldas que nos dan la oportunidad de disfrutar de unos días con múltiples actividades programadas en la calle. Desde el Ayuntamiento de Leganés, desde festejos, desde la Junta de Distrito de San Icasio y con la inestimable colaboración de entidades ciudadanas, se ha elaborado un buen número de actividades para que sean el agrado de vecinos y de vecinas. Muchas gracias por estar aquí. Nos dirige ahora unas palabras el concejal de Cultura y Festejos, presidente de la Junta del Distrito de San Icasio, don Luis Martín de la Sierra. Buenas noches, vecinas de Leganés, vecinos de Leganés. Buenas noches especialmente a las vecinas y vecinos del barrio de San Icasio. Hoy vamos a dar comienzo oficialmente a nuestras fiestas, a las fiestas en honor de nuestro patrono San Icasio 2017. Y como habrán podido ustedes comprobar, hay motivos suficientes para pasarlo bien. Vamos a tener unos días hasta el domingo de diversión. Unos días para divertirnos, para disfrutar, para pasarlo bien, para compartir ratos con los amigos y con los vecinos. No hay ninguna excusa. Hay que pasarlo bien. En estos días estamos de fiestas. Hay que pasarlo bien. Nadie nos puede estropear nuestras fiestas. Así que, vecinas y vecinos de Leganés, vecinas y vecinos del barrio de San Icasio, os deseo unas felices fiestas patronales para todos. Y ahora me gustaría que me acompañarais. ¡Viva San Icasio! ¡Viva Leganés! Os dejo con nuestro alcalde, don Santiago Llorente Gutiérrez. Gracias. Buenas tardes. Felices fiestas a todos los vecinos. Los pregoneros de esta fiesta de San Icasio son el Consejo de Infancia y Adolescencia de Leganés. Ellos son Dani, Gabriela, Lucía e Irene. Ellos representan al Consejo de Infancia y Adolescencia de Leganés. Irene y Dani lo fueron durante... Perdón. Irene y Dani lo fueron durante los primeros años del Consejo en el año 2002, 2002 y 2010. Gabriela y Lucía son consejeras en estos momentos. El Consejo de Infancia y Adolescencia es una grana municipal de participación infantil y adolescente de Garante, consultivo que junto con la votación Save the Children lleva 15 años facilitando a niños y niñas y adolescentes de Leganés que puedan hacer sus inquietudes y propuestas y trasladar todas sus propuestas a los responsables municipales. Con sus propuestas han conseguido cambiar muchísimas cosas en la ciudad. Este es uno de los programas que de verdad sirven para hacer ciudad, para transformar ciudad, para hacer un Leganés más social, un Leganés más importante, de que la participación no solo sea un eslogan, sino que sea de verdad algo tangible, que se aprende desde la infancia y desde la adolescencia. Ellos con su trabajo han conseguido muchos premios para esta ciudad. En el año 2005 consiguieron el premio de la Comunidad de Madrid a la participación infantil. Y en el año 2012 consiguieron el premio de UNICEF por su trabajo y dedicación a la participación infantil. El prestigiosísimo premio de UNICEF. Os dejo con ellos, con Dani, con Gabriela, con Lucía y con Irene. No podíamos elegir los pregoneros mejores. Como sabéis, traemos personas destacadas de la ciudad, gente que ha conseguido algún logro, algún reto importante y para nosotros de verdad que es un orgullo tener eso de aquí. Su trabajo y su esfuerzo se nota en esta ciudad. Muchísimas gracias a ellos y les recibimos un fortísimo aplauso. Buenas noches. Primero queríamos comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Leganés el haber estado aquí apoyando y de ese modo promoviendo la participación infantil y juvenil del municipio de Leganés desde el año 2002. Y agradecerle también que nos haya permitido estar hoy aquí como pregoneros al inicio de las fiestas del barrio de San Nicacio. También queremos agradeceros a vosotros el haber venido aquí y desearos unas felices fiestas. Y hemos venido hoy aquí como portavoces del Consejo de Infancia y Adolescencia. Es un órgano de participación infantil y juvenil en el que los niños y niñas de esta ciudad pueden dar voz y sirve para darle voz a los niños y niñas de esta ciudad para promover su participación y que debatan sobre los temas importantes en nuestra sociedad a través de plenos que realizamos con el Ayuntamiento y que esperamos que se celebren dentro de poco también. Siempre divirtiéndose por supuesto. Y como portavoces que somos vamos a presentarnos uno por uno y os hablaremos de algunas de las actividades que hemos hecho estos últimos años. Una de ellas aquí en el barrio de San Nicacio en el que chicas y chicos del Consejo aportamos muchas ideas sobre la planificación del Centro Cívico José de Alzaramago. Ese tan bonito que tenemos ahí. Comienzo yo, yo soy Daniel Godino, tengo 19 años y soy del barrio de Zarza Quemada. Y estuve participando en el Consejo de Infancia y Adolescencia desde el año 2007 hasta el 2015. Como bien ha dicho nuestro alcalde, en el año 2010 formamos parte de una comisión junto con técnicos del Ayuntamiento en el que debatimos sobre el acondicionamiento y el uso del carril bici en Leganés. Ese mismo año ganamos el premio del desfile del carnaval del barrio de la fortuna. Además recibimos en el año 2012 el premio UNICEF por la dedicación a la participación de la infancia, asistiendo a la entrega de premios de Málaga. Y en el 2015 asistimos a un encuentro en Valencia organizado por Six The Children para debatir sobre el mandato de la movilidad humana de Quito. Personalmente todas fueron experiencias increíbles en las que conocían muchas personas, tanto niños como jóvenes y adultos, a los que siempre recordaré con mucho cariño. Hola, soy Gabriela, tengo 10 años y he empezado a participar en el Consejo el año pasado. El año pasado trabajamos sobre la educación y el bullying. Tuvimos la oportunidad de charlar con la concejala, participar en la radio, llevar una propuesta al Congreso de los Diputados y participar en el encuentro de consejos en Daimiel. Me ha gustado mucho participar en el consejo porque hemos hecho muchas cosas divertidas. Hemos jugado, hemos conocido a muchas personas que nos han apoyado, nos han enseñado y con las que hemos compartido grandes momentos. Y, por último, tengo que deciros una cosa. Montaros en todas las atracciones con vuestras familias y amigos. Compartid estos buenos momentos de la fiesta de San Icasio. Yo soy Lucía, tengo 12 años y vivo aquí en Legones. Llevo en el Consejo dos años. El Consejo es aprender, sobre todo con los problemas que hay en nuestro mundo. Además de aprender, jugamos y hacemos encuentros con otros grupos. Hemos trabajado con varios temas. El primero fue bullying. Luego con uno de los derechos, que es el de la educación. Y este año, el derecho a la igualdad. Lo que hacemos en RIA, que significa Red de Infancia y Adolescencia, es proponer un tema y el que tenga más votos es el elegido para el año siguiente. Yo voy al Consejo del Reganes Centro, en la Plaza España. Es los miércoles y el horario depende de la edad. De 8 a 12 años van de 5 a 6 y media. Y de 13 a 16 años van de 6 y media a 8. Es gratuito. Es gratuito. Y el que se quiera apuntar, le recibimos allí con los brazos abiertos. A mí, el Consejo me ha cambiado la vida. Porque he podido conocer a la gente con los que me lo he pasado súper bien. Y las actividades que hacemos son muy divertidas y emocionantes. La palabra diversión es un sinónimo de pasarlo bien. Y eso es lo que vais a hacer aquí en la fiesta de San Icasio. Hola a todos. Mi nombre es Irene. Tengo 26 años y estuve presente en el Consejo desde sus inicios, participando activamente durante 7 años. Durante esos años, el Consejo fue muy importante para mí, tanto a nivel personal como profesional. Y pude conocer a muchos jóvenes con inquietudes parecidas a las mías, tanto en mi municipio como internacionalmente. Gracias al Consejo, asistí a convenciones municipales, como los encuentros entre los consejeros y consejeras de Leganés. Provinciales, con los encuentros de diferentes órganos de participación en la red de infancia y adolescencia. A nivel nacional e internacional, la Convención de los Derechos de los Niños en el Parlamento Europeo. El Campamento de la Paz en Barcelona. O las Jornadas Iberoamericanas en la Casa América. En todos, compartimos opiniones con los más participantes sobre los derechos de los niños, nuestras inquietudes y haciendo ver a los mayores que nuestra opinión es importante. Aunque seamos pequeños, juntos podremos cambiar el mundo. En Leganés, el Consejo se preocupa por los jóvenes, por sus inquietudes, sus opiniones. Realiza diversas actividades, haciéndolo siempre desde un puerto lúdico. Pero poniendo como prioridad su opinión. ¿Son ellos los que eligen de qué trabajar y cómo hacerlo? Personalmente, si volviese a ser niña, volvería a formar parte del Consejo. De nuestro Consejo. Porque se llevó un pedacito de mi corazón. Por eso os animo a todos a que conozcáis su función y todas las actividades que realizan. Y, por supuesto, a formar parte de él. Lo podéis hacer, como bien ha dicho Lucía, en el Grupo de Centro. Y hay otro grupo en La Fortuna, que se reúne los viernes. El Consejo también se acerca a los grupos de diferentes asociaciones. Donde los niños y niñas pueden dar su opinión y participar. Como son EKI, INCA, Escuela Abierta, Asociación de Vecinos de San Nicacio, Sede Children, Ludoteca La Casita o Fundación Espera. Otra manera de participar en el Consejo es a través de los centros educativos. Si lo solicitáis en los cuáles o vuestros istis, a la delegación de infancia. Con el que estarán encantadísimos de atenderos e informaros. Bueno, y desde hace unos años en el Consejo tenemos un lema que es con el que nos gustaría acabar este pregón. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños. Harán cosas pequeñas. ¡Que cambiarán el mundo! ¡Felices fiestas de San Nicacio!